¿Sabías qué? Este es uno de los alimentos más mordíferos. Se trata del cerebro de p***o frito. Se sirve sobre todo en Asia. E irónicamente, si comes algo así, corres el riesgo de desarrollar la enfermedad de Kreuzfeldt-Jakob, parecida al síndrome de las vacas locas, lo cual cava múltiples agujeros en el cerebro hasta matar a quien la padece. Incluso, en algunas culturas se cree que el consumo de c***o demonio puede otorgar habilidades especiales o beneficios para la salud.